Y Manuma compartió este video donde muestra cómo se prepara junto a sus bailarines para las giras. Él cuida cada detalle para que todo salga a la perfección. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.